Secretos de novelas Secretos de novelas Jorge Pablo, eras el villano de la novela, ¿no? Yo me acuerdo que tú eras mi rival. Ya no supe qué pasó ahí y fíjate que las historias empezaron a cambiar mucho. Tú eres el protagonista, eso sí es un hecho. ¿Para quién vienes? Para David. Ah, ¿y tú? Para David también. Y así nos conocimos. Sí, y fue algo bien padre también, porque eso, yo siento que, como siempre hemos platicado, todo pasa por algo. Y creo que eso nos dio a ambos una posibilidad padrísima, una oportunidad padrísima, un reto increíble. Y definitivamente algo que fue padre fue la sorpresa. Yo, en primer lugar, bueno, se podría decir que se pintó a David de una manera, de un color. Y de pronto empezó a avanzar la historia y empezó a ser un tutti-frutti. Hola, amigos de Argentina. Los invito a ver Pasión y Poder. Y vieron, los dos estaban para el protagonista, pero en realidad a mí me encanta Danilo Carrera. Le ha tocado un personaje, el de Franco, ese villano se ha lucido. Este chiquirín va a empezar a protagonizar dentro de muy pocos secretos de novelas.